Hola, ¿qué tal estás? Bueno, seguro que si estás viendo este vídeo estás pensando en cómo voy a generar yo negocios online. ¿Qué posibilidades tengo en el amplísimo mundo de los modelos de negocio digitales para yo poder aprovechar alguna de esas muchas oportunidades y generar ingresos online que complementen mi salario o que me den esa alternativa a poder dejar un trabajo que me aburre, que no me gusta, que no soporto a mi jefe, que no me gusta ir a la oficina, que prefiero estar trabajando desde casa o en la playa o donde quiera, ¿no? Bien, evidentemente estás en lo cierto, existe una posibilidad muy real y cada vez con una barrera de entrada más baja de generar ingresos online, ¿no? Hay muchísimos modelos de negocio online y de todos ellos seguro que habrá muchos que puedan adaptarse a tu realidad, a tu nivel de conocimientos, a tus inquietudes, a las cosas que realmente te gusta hacer o no te gusta hacer, ¿no? Hay un modelo de negocio para cada persona seguramente, son muchísimos los modelos de negocio y muchísimos con potencial de generar muchos ingresos online, ¿vale? Yo ahora te voy a explicar el filtro que yo uso siempre, siempre para decidir si un modelo de negocio concreto es bueno o no bueno para mí, o sea, yo si pasa el filtro que te voy a comentar de cuatro, tiene cuatro requisitos mi filtro, ¿vale? Si pasa ese filtro el negocio para mí es bueno, adelante, si solo falla en uno de ellos está totalmente descartado, fíjate la cantidad de oportunidades y modelos de negocio que hay en el mundo online a día de hoy que me permito el lujo que de cuatro parámetros solo fallando uno yo descarto ese modelo de negocio, ese proyecto no es para mí, prefiero centrarme en proyectos y en negocios que me den los cuatro ok, ¿vale? Los cuatro vistos en los cuatro parámetros. ¿Y cuáles son esos cuatro parámetros? Bueno, pues yo al filtro, el filtro tiene nombre, le he puesto nombre a mi filtro para decidir si un negocio online es bueno o no para mí, es un filtro D-E-A-R, D-E-A-R, D-E-A-R en inglés es querido, ¿sí? D-E-A-R y evidentemente yo le llamo a D-E-A-R business, a querido negocio, a un negocio que pasa ese filtro D-E-A-R. Cada una de esas letras te imaginarás, o supongo que deducirás, que significa algo, ¿vale? Es la primera letra de una palabra que es una de las condiciones que yo pongo a mis negocios, ¿vale? Vamos a las cuatro. La D es de digital, ¿vale? La E es de escalable, la A es de automatizable y la R es de rentable, ¿vale? Para mí, si un negocio cumple esas cuatro cosas es digital, escalable, automatizable y rentable, voy de cabeza. Si falla alguna de estas cuatro palancas que yo solicito en un negocio, no quiero saber nada de ese negocio y busco el siguiente o espero a que llegue el siguiente proyecto que sí cumpla con esos cuatro parámetros, ¿no? Te voy a explicar cada uno de esos parámetros un poquito por encima para que sepas de qué hablo, ¿vale? Digital es simplemente, es muy obvio, digital es digital o digitalizable, no tiene por qué ser todavía digital, pero sí que tiene que tener un potencial de digitalización, tiene que tener una manera de salir al mundo online. ¿Por qué? Porque en lo digital está el mercado mundial. Es decir, bueno, vamos a limitarnos a idiomas y solo decimos, es que yo solo hablo español, no quiero ir al mercado inglés, es muy complejo. Bueno, si vas a lo digital, vas a un mercado hispanohablante de 600 millones de personas que hay en el mundo que hablan español. Si tu negocio no tiene una manera evidente o fácil de tener componente digital, evidentemente estás perdiendo un alcance muy serio. Entonces yo solo voy a negocios que tengan un alcance gigantesco y eso me lo da la componente digital de esos negocios, ¿vale? El siguiente punto escalable es muy importante, muy importante. Un negocio escalable significa que haciendo o dedicando más o menos, no es una ciencia exacta, más o menos el mismo nivel de intensidad de recursos, ¿vale? De recursos a nivel de trabajo, yo puedo conseguir multiplicar esos ingresos que me está generando ese negocio por la cifra que yo quiera, ¿vale? Te estás quedando con esto, ¿no? Es decir, si yo le dedico una hora de trabajo a algo y estoy generando unos ingresos de 10, yo quiero que en esa misma hora de trabajo y haciendo prácticamente lo mismo, de una manera que yo te voy a explicar cómo, de una manera concreta, pueda en vez de tener 10 de resultado, tenga 50. Eso generalmente se hace escalando la inversión, ¿vale? Pero no la inversión económica en publicidad, en recursos, pero nunca la inversión en tu tiempo. O sea, si yo para conseguir 50 tengo que trabajar 5 veces más, no me interesa. Pongamos un ejemplo, ¿vale? Yo te voy a hablar luego de, evidentemente, de los infoproductos y del mundo de los cursos online porque es donde yo soy un especialista. Yo soy experto en lanzamiento de infoproductos digitales, ¿vale? El mundo de los cursos es muy evidente. Yo grabo un curso online, grabo un buen curso online y luego con relativamente el mismo trabajo puedo vender 10 o si lo hago muy bien puedo vender 100. Pero con lo mismo porque yo ya he grabado ese curso online, yo tengo una estrategia de venta y ahí está y se va vendiendo. Y eso es escalable, eso es escalar, ¿vale? Si es cierto que para vender 100 seguramente voy a tener que invertir más en publicidad y hacer algunos ajustes a nivel de cargas, de trabajo y demás. Pero no es lo mismo que si tú, por ejemplo, en tu trabajo trabajas 4 horas y cobras 1000, para cobrar 2000, ¿qué vas a tener que hacer? Trabajar 8 horas, trabajar el doble. Y la relación es así. Eso no lo busco yo. Eso para mí no es escala. Eso para mí no tiene nada de escala. La escala es que yo trabajando las mismas 4 horas o a lo mejor 4 horas y 10 minutos pudiera ganar 10 veces más, ¿vale? O incluso trabajando un poquito menos pudiera ganar 5 veces más o 6 veces más. Eso es la escala, ¿vale? Y eso es lo que yo busco en todos los negocios. Automatizable, evidentemente, es que pueda, que se puedan automatizar los procesos que llevan a generar ese dinero de manera que yo sea capaz de llegar a esa escala, ¿vale? Y que no tenga que ser vía ejercicio manual. Automatizable y escalable muchas veces va de la mano. Porque si yo no puedo automatizar un proceso, la escala va a requerir de trabajo manual y de procesos manuales que, evidentemente, me van a limitar esa escala. Yo quiero que, por ejemplo, pueda configurar, programar un sistema de ventas que, como va inautomático, yo luego voy a poder darle la escala que quiera. Porque yo no tengo que hacer... Si yo estuviera vendiendo cosas que tengo que construir a mano, va, y tengo un problema. Porque si esa producción del material no la automatizo con un sistema automático de producción, pues como yo tengo un proceso manual en medio de ese proceso, la escala está comprometida, ¿vale? La automatización es lo que me da las herramientas para poder llegar a esa escala que tiene, en teoría, tu negocio, ¿vale? Y finalmente, y no poco importante, el concepto de rentable. Una negocio tiene que ser rentable. Por supuesto que tiene que ser rentable. Parece una cosa muy obvia, pero ¿cuántos negocios digitales conocéis que pierden dinero año tras año? Y pierden, y pierden, y pierden. Y van haciendo rondas de inversión, y cogen dinero para quemarlo, y volver a hacer otra ronda cuando se gasten ese dinero. Eso para mí no es un buen negocio. Para mí, a nivel emprendedor digital, no es un buen negocio. Quemar dinero no es un buen negocio. Yo quiero ganar dinero desde el minuto uno. Y eso lo da la rentabilidad. Y por eso los cursos online son un gran modelo de negocio. ¿Por qué? Porque son muy rentables, ¿vale? La inversión que tú haces en un curso online es fácil, al cabo de un año, multiplicarlo por tres, por cuatro, por cinco. Incluso en procesos de lanzamiento se hacen multiplicadores por diez. O sea, tú imagínate llevar un minero al banco, que vayas la semana siguiente y te dé diez veces más de lo que has metido. ¿Eso es ciencia ficción? No. Eso sucede. ¿Cómo? Cuando tú haces un lanzamiento de un infoproducto, es un proceso de venta de un curso online que en una semana te da la capacidad de hacer esa barbaridad que es multiplicar por diez tu inversión. ¿Vale? Eso existe. ¿Vale? Entonces yo quiero presentarte ese modelo de negocio que te estoy ahora empezando a introducir. La gran oportunidad que tienes con los negocios online basados en un infoproducto. La gran oportunidad, la gran oportunidad del siglo XXI, de este momento que estamos viviendo ahora mismo, está ahí. Desde mi punto de vista, no hay un modelo de negocio con una barrera de entrada tan baja que tenga un potencial de generación de ingresos online tan elevada como es el de los infoproductos en el mercado del conocimiento. Ningún otro, pero ningún otro, de verdad. Entonces quiero que seas consciente de lo que insinuaba ya antes. Estamos hablando, en el caso de la gente que hablamos español, estamos hablando de un mercado potencial de 600 millones de personas, 600 millones de hispanohablantes que están en el mundo entero en un mercado que Forbes estima que moverá un billón de dólares, billón con B de dólares, diarios en 2025. Es un negocio impresionante, increíble. Y a día de hoy, en el mercado hispano, no se están moviendo ni tan siquiera, te diría, da igual, voy a tirar muy alto, ni 100 ni 200 millones de euros. ¿Vale? Entonces hay un potencial ahí de crecimiento enorme, enorme, que yo quiero que tú seas capaz de aprovechar. ¿Vale? Quiero que seas capaz de aprovechar eso. Pero ojo, ojo, también te voy a decir otra cosa muy importante. El filtro diario es muy relevante a la hora de decidir modelos de negocio. El mundo de los infoproductos es un nicho, es un modelo de negocio interesantísimo. Si realmente te apetece dar tus primeros pasos en el mundo de los ingresos online. ¿Vale? Pero, pero te voy a dar la estrategia estrella para que realmente hagas dinero. Y la estrategia estrella para realmente hacer dinero es no obsesionarte con hacer el dinero. No querer hacer ese dinero a toda costa. Y tú dirás, Sergio, ¿qué me estás contando? Si yo quiero hacer dinero común, no voy a querer hacer dinero. No, no. No persigas el dinero porque el dinero siempre va a correr más rápido que tú. Cuando tú haces las cosas y los negocios solo, solo y únicamente pensando en el dinero, suele funcionar mal. Sueles fracasar. Porque, insisto, el dinero va demasiado rápido. Tú no puedes correr detrás del dinero. La mejor estrategia que puedes hacer es convertirte en un imán de dinero. Que el dinero venga detrás tuyo. ¿Y cómo se hace eso? Pues pensando siempre, siempre, siempre en las personas a las que vas a ayudar. Tú estás ofreciendo un servicio. Estás ofreciendo un servicio, en tu caso, un servicio marcado en el mercado del conocimiento, de los infoproductos. Estás transmitiendo un conocimiento. Estás ayudando a la gente a generar una transformación en su vida, bien sea personal o profesional, en función del nicho en el que te muevas. Desde el momento en el que tú seas exitoso haciendo ese proceso de transformación de tus alumnos, de tus clientes, desde ese momento te habrás convertido en un imán de dinero y el dinero llegará. Al revés, nunca. Si tú lo único que buscas es el dinero obviando el éxito de tus clientes, el dinero huirá mucho más rápido que tú. Es al revés. Piensa en ellos. El éxito de tus alumnos y de tus clientes es tu éxito. Y tu éxito atrae al dinero. Tú tienes que querer cambiar el mundo, ayudar a las personas, tener un infoproducto buenísimo, un infoproducto ganador, un infoproducto que funcione. Y cuando ese infoproducto genere el éxito en tus alumnos y en tus clientes, automáticamente ese infoproducto te dará el éxito a ti. Y ganarás dinero. Porque cuando tú tienes éxito y ayudas a las personas a tener éxito, ganas dinero. Es automático. Es una ley universal que no me pidas la explicación científica por qué funciona, pero te puedo asegurar que funciona así. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú ahora si te apetece entrar al mundo de los infoproductos, al mercado del conocimiento y generar un modelo de negocio que tenga la potencialidad de darte ingresos online? Pues empezar por el principio. ¿Cuál es el principio? Tener ese producto. Tener ese infoproducto ganador. Ese infoproducto que genere éxito en la gente que lo adquiera y por lo tanto te genere éxito a tu negocio. Pero un éxito a largo plazo. Porque el éxito que genera un infoproducto en tu negocio basado en el éxito de tus alumnos es un éxito a largo plazo y que además hace, esto es el efecto pelota de nieve, se hace cada vez más grande y más grande el éxito. Y es imparable. Es imparable. Eso es lo que tú quieres. ¿Vale? Y para hacer eso necesitas empezar por el principio. Y el principio se llama infoproducto. Necesitas construir tu infoproducto ganador. Sí o sí. Céntrate, foco en tu infoproducto ganador. Todo empieza ahí. No pienses en el dinero todavía. Piensa en tu infoproducto ganador que va a ayudar a las personas a transformar su vida, a transformar sus carreras, a tener éxito en aquello que quieren tener éxito. Y cuando tengas eso, automáticamente el éxito llegará a tu negocio online y sobre todo llegará para mantenerse, para quedarse a largo plazo. No hablamos de un pelotazo. Hablamos de un negocio de verdad. Digital, escalable, automatizable y rentable a largo plazo. Espero haberte ayudado. Espero haberte aclarado un poco el cómo generar ingresos online en la situación que vivimos actualmente. Y te invito a que tomes acción y a que tomes decisiones valientes de verdad en tu vida. Porque la recompensa es muy grande. Te lo puedo asegurar. Es muy grande. ¡Gracias! ¡Gracias!